Pues estamos aquí con Boris Jorn, que lo estuvimos viendo hace muy poquito por Ibiza, el año pasado ya lo vimos nominado en los Year Awards de Ibiza, por supuesto, y este año lo tenemos aquí en la ciudad natal de muchos de los holandeses que están dando caña muy fuerte y él ha estado hace un momentito en un panel muy importante donde cuestionaban justamente la industria musical de aquí, desde the Dutch people. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien que te veras de nuevo. Bien que te veras, bienvenido a Amsterdam. Muchas gracias. Bueno, estamos en Joy, ¿está bien? Eso es bueno. Vamos a ver cómo está aquí, cómo está loco. Es increíble, es caldo, es una pena. Probablemente en México es mucho mejor, pero es buena música aquí. ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento? En este momento, este año ha estado muy ocupado, jugando a todos lados. He estado en el turismo y teniendo un pasado pasado, nos vimos en Ibiza, que fue increíble. Y ahora la temporada de club se ha empezado de nuevo. Aunque todavía hay algunos festivales, yo estaba en la semana pasada en Dubái y Budapest para dos festivales. Y ahora estoy trabajando en algunos remixes, que se va a ser pronto, y algunas de mis propios propios. Y ahora, ya sabes, el año ha casi terminado, y voy a tomar un largo marzo, que estoy esperando. Bueno, ¿cómo fue el panel? ¿Comprendiendo con todas las personas? Fue muy bien, me conocí a todos los chicos, personalmente, todos nos conocimos a los demás. En Holanda es un muy pequeño país, siempre nos vemos a los festivales o a los gigas. Aunque todos nos tocamos muy diferente música, pero fue una buena conversación, fue una buena conversación. Creo que hemos acercado en algunos temas muy interesantes. Hay algunas cosas muy buenas, la moderadora era muy buena, así que estaba preguntando unas buenas preguntas. Y tratando de comunicarnos con los demás también. ¿Tienes algo que ya se acuerdan con todas estas preguntas? ¿Qué me acuerdo con ellos? Sí, con ellos. La historia es muy rica, hay muchas personas que han estado en los últimos 20 o 25 años. Así que es bastante fácil de estar en contacto con la música electrónica, y luego empezar a crear tu propia música, un label de música, o empezar a producir tu propia música. Así que creo que hemos concluido que esto es un lugar muy común que compartimos. ¡Muy bien! Y, bueno, haciendo los remixes y todo, ¿dónde podemos encontrar todas las cosas que estás haciendo en este momento? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, ya sabes, toda la música que hago es, en algún momento, está en Beatport, para que la gente pueda encontrar mi música allí. Pongo muchos de mis sets de DJs o podcasts en mis posts de Facebook. ¿Soundcloud? Sí, claro. Pongo en Soundcloud y los links en mi Facebook, para que la gente pueda encontrarlo muy fácilmente. Muchas gracias. Espero verte en el próximo marzo en Evita, y, por supuesto, en México. Sí, claro. Espero verte muy pronto. Gracias. Hi, this is Joris Vaughn, and you're watching EMPO TV.